El 15 de octubre de 1971, Hugo Graham, ingeniero aeronáutico, entró en su oficina como había hecho cada día laborable de los últimos cinco años. Hola, ¿algo nuevo? Nada en absoluto. Y entonces le llamó Xavi. ¿Sí? ¿Tienes una llamada? Joshua Owens, técnico especialista en ordenadores. Se encontraba una vez más reparando un circuito averiado y entonces le llamó Xavi. ¿Sí? Víctor Spielberg, analista de mercados. Se encontraba como de costumbre analizando los estudios de mercado. Estaba analizando las cuotas nacionales y demuestran que el uso por habitante es un 0,12 más bajo que el año pasado. Eso solo demuestra que estamos igual de estancados que siempre. Así es. Y entonces le llamó Xavi. Tenemos los derechos de salvamento. Y el mapa ha resultado ser auténtico. Ese día se marcharon de San Francisco y desaparecieron. El tesoro de Jamaica. ¿Le器 más de los días que te da kicked la vida en el curso de consequence de la Matthias Hべ国? ¿Le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He hecho una buena compra. Grande y barato. ¿Nos tomas el pelo? ¿En serio? Échale un vistazo. Es exactamente lo que necesitamos. ¿Cuántos años tendrá? Debe ser de la vendimia del año 42. Fue una buena cosecha de camiones. Hay sitio de sobra para nuestros equipos. Y podemos convertirlo en caravana. ¡Cielo santo! ¡Chatarra! ¡Pura chatarra! Déjame. A las damas hay que tratarlas bien. El aire. Abrimos hasta la mitad. Pongo el intermitente. Después... Un poco de lubricante y cuento hasta cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora... Hacemos contacto con el destornillador. Al menos funciona. No apagues el motor hasta que lleguemos a Florida. Sí. Es perfecto. ¿Cuándo? 300 pavos. No está mal. Incluye dos ruedas de repuesto, un gato y una caja de herramientas para ponerlo a punto. ¿Trae herramientas suficientes? Una caja enterita. ¿Cuánto tardarás? No mucho. Depende de lo que me ayudéis. Y el estado de esta cosa. ¡Te bautizo! ¡La vendimia! La vendimia va muy bien. Sí, hay que echarle agua dentro de poco. Cuidado, Sabich. ¿Qué llevas en ese maletín viejo que es tan importante? El mapa y los derechos exclusivos de salvamento. ¿Dónde está Josh? Está durmiendo atrás. Como de costumbre. Todos los buzos del Caribe buscaban la cueva civil. María Santos, su oro y el cofre de monedas en la bodega del galeón hundido. Parece que el Perry se está comiendo a la vendimia. Se está bien aquí, ¿verdad? Sí. Hola, guapa. Eso está bien. Pero ¿sabes cómo vamos a encontrar la cueva? A lo mejor fue destruida por un terremoto. Yo también lo pensé. No va a resultar fácil. Podemos ir descartando terreno con un magnetón. ¿De verdad crees que va a resultar tan fácil? Sí, si seguimos el informe. Sí, María tiene razón. Está a bordo. ¿Cómo vamos a reconocerlo? ¿Conoces a alguien más que conduzca un tonel de vino? Han encontrado el mapa de Villasantos por pura casualidad. ¿Estás seguro de que tienen los derechos exclusivos de salvamento? Claro que sí. María lo vio en el despacho del inspector. Dile a Harvey que lo rubé. Muy bien. Y de paso que les quite el equipo. La verdad es que no me dieron muchas oportunidades de ascender en ese trabajo. ¿Quién va a tomar? Sí. Lo siento. Disculpen, ¿es suyo ese camión tan raro? Sí, ¿qué pasa? Alguien les está robando el equipo. ¿Qué? 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 ¿Dónde crees que vas? Dejése escapar. ¿Qué está haciendo? Ha cogido el maletín. ¡Que no escape! ¡Ahora me da! ¡Se va a matar! ¡Llama a la policía! Necesitamos algo más rápido que la vendimia. Es como alcanzar un reactor con una avioneta. Sí, así es. Hacia el sur por la estatal 5. Lleva una chica encima de la vaca. No, no le tomo el pelo. Lleva una chica encima de la vaca. Eh, ¿quieres alcanzar ese coche? Seguro que podemos hacerlo con esto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! ¡Sabi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Allí está! ¡Esta vez no se escapa! ¡Cuidado! ¿Cómo habéis conseguido pararle? Tú no tienes edad para llevar un coche así. Lo robé delante del restaurante. ¿Te vas a meter en un buen lío? ¡Yo no! Lo hice por vosotros y lo pienso devolver. Muchas gracias, John. Es estupendo. ¿Qué? ¿Asper? Asper Balacho. Muy bien. Hemos perdido mucho tiempo buscando un barco. Llevamos aquí casi dos semanas. Escucha, no sirve de nada alquilar un montón de chatarra. Sí, claro. Sí, lo haré. Y gracias otra vez, John. Te lo agradezco. Adiós. No me lo creeré hasta que lo vea. ¿Qué? Un barco nuevo, un buen equipo, un compresor y con tripulación 800 pavos. ¿Cuál es la pega? No hay, es un amigo de Yale. 800 dólares por solo tres semanas, pero merece la pena. Espero que no sea una chalana. No nos dará tiempo. Coge los 22 nudos. Parece que van a Puerto Antonio. Se alejan mucho. Mejor, los llevarán al tesoro. Atención, cocodrilos. Aviso. Todos los cerdos y cabras que anden sueltos por las calles de Falmun serán sacrificados. Policía dormido, adelante. Conduzcan despacio. No tienes por qué quedarte embarazada. Policía dormido, adelante. Conduzcan despacio. Los has perdido. No debiste parar a tomarte una cerveza, idiota. No seas estúpido. No hay otra carretera que vaya a Puerto Antonio. Hola. Hola. ¿Sabe dónde está Eloquif? Ese es Eloquif. ¿Podría llevarnos allí? Estoy esperando a mi jefe, pero vea aquel hombre en la canoa, él podrá llevarles. Muchas gracias. De nada. Muy bien, Robin, vámonos. Muy bien, Capitán Asper. ¿Asper? ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo va la caza del tesoro? ¿Qué haces aquí? Eh, necesitáis un buzo. Puedo bajar 30 metros sin oxígeno. Un cuerno. ¿Sabes esquiar? Un poco. ¿Quieres probar? Creo que no. ¡Vamos! ¡Anda! ¡Te va a venir bien refrescarte un poco! La dejaré en el embarcadero de enfrente. Este chaval es un fresco. No es malo. Oye, no te metas con él. Pues, ¿qué he dicho? Que no es malo. ¡Vamos! ¿Señor Graham? ¿Sí? El señor Hampton le envía saludos. Soy Asper. Varias generaciones de buscadores de tesoros habían intentado sin éxito encontrar la cueva de Villa Santos. Después de varios años de investigación estábamos seguros de haberla localizado. Pero nadie la había encontrado antes porque estaba bajo el mar. Hundida por el mismo terremoto que hundió el puerto real. Ahora formaba parte de la Recife. Ya nos falta poco. Estamos al norte del Banco Bagler. Un poco hacia el oeste... 0,91 magnético. 0,91 magnético. 0,91 magnético. Activa el medidor de profundidad. Pronto sabremos la exactitud de nuestros informes sobre la cueva de Villa Santos. No hay fondo. ¿Qué? ¿Has hecho este recorrido alguna vez? No, siempre sigo las mismas rutas. Parece poco profundo. ¿Qué dice el gráfico? Nada. Espera. De repente llegan muchas señales confusas. Baja la velocidad. Bajando. Aumenta un poco después para los motores y echaremos el ancla. ¿De acuerdo? Bien. ¡Lánzala! ¡Eh! Comprobad la Recife y volved. ¿De acuerdo? Bien. Nuestro modus operandi era simple. Hoy exploraríamos la zona. Encontraríamos una entrada y una salida de la Recife que fueran seguras. Mañana iniciaríamos la búsqueda con tenacidad. Empieza a marcar el equipo. Tenemos que tener una lista de todo. O si no, no sabremos qué hemos usado y qué no. No es justo. Vamos, marca. Quiero ir en la lancha. ¿Para qué quieres ir en la lancha? Tú ni siquiera sabes bucear. No entiendo por qué no puedo ir. ¿Quieres bucear, verdad? Claro. ¿Qué tipo de experiencia tienes? Sé lo que hago. Ya lo he arreglado con Asper. Te va a dar algunas lecciones y lo va a hacer todos los días que nosotros estemos abajo buscando la cueva. ¿De acuerdo? Bucearás. Primero, con snorkel. Segundo, buceo normal. Tercero, buceo de profundidad. Si no quieres hacerlo, puedes marcharte a casa. Esas son las condiciones. Hazlo y cállate. Hazlo y cállate. Acercaos al barco. Bien, ¿qué vas a hacer? Esta semana, snorkels, la segunda buceo normal y la tercera de profundidad. El oquif no podía acercarse más a la recife. A partir de ahora, trabajaríamos con las Zodiacs. Seguimos el método de cuadriculación después de colocar las bollas. Iniciamos la búsqueda electrónica con la caja mágica de Joshua, un magnetómetro ultrasensible que encontraría el naufragio y después, la cueva. ¡Es precioso! Al final de la semana, ya casi teníamos todas las piezas de nuestro mosaico. El magnetómetro había trazado la orilla de la falla volcánica. La cueva quedaba hacia el oeste. Pronto tendríamos que recorrer a un barco con fondo de cristal. La cueva quedaba en costa de sufr schizophrenia. No, no. Una y otra vez recorrimos el arrecife de poca profundidad en busca de la profunda zanja que sabíamos que existía. No, no. No, no. Sabi, cuando suene la señal de reserva todavía te queda un poco de oxígeno. Sí, pero no sabía cuánto. Irá sonando cada vez más fuerte. No te pongas nerviosa porque todavía te quedan cinco minutos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Vuelve a bajar y escúchalo una vez más. Vuelvo enseguida. Asper obligó a Sabi a bajar una vez más. Era de vital importancia que se familiarizara con la alarma de reserva. No había razón para alarmarse, aunque su tiempo bajo el agua estaba limitado. Sabi? Vamos a repasarlo todo. Lo primero, siempre que bajes, comprueba tu reloj. No tiene sentido hacerlo mal. Si te pasas de tiempo, tendrás que pasar por descompresión. ¿Entendido? ¿Te ha pasado alguna vez, Asper? No. Ni me pasará. No es agradable colgar de una soga 15 metros de profundidad. Esperando a que se haga de día. No creo que sea tan duro. ¿Eso crees, verdad? Llevas solo dos semanas y ya lo sabes todo, ¿eh? Oye, ¿hay una zanja profunda delante? Sí, la veo. Allí. Gracias a la profundidad a la que se encontraba, la cueva de Villasantos había permanecido oculta durante 200 años. Trasladamos el oquid y nos preparamos para la inmersión. Si encontramos la cueva, os avisaremos con la señal habitual para que bajéis, ¿de acuerdo? Muy bien. Oye, escucha, vigilanos. De acuerdo. Es por fundar. Bajamos pegados a la pared de la meseta sobre la que se había formado el arrecife. Según el gráfico, existía un abismo de más de 350 metros de profundidad. Una vez abajo nos separamos y empezamos a buscar la grieta. A 30 metros me fijé en una esponja gigante. Sería nuestro punto de referencia. Buceamos bajo un banco de coral negro. Señal inequívoca de que estábamos a más de 40 metros. Resultaba muy fácil bajar. Y a más de 60 metros corríamos el riesgo de sufrir problemas circulatorios. De repente descubrimos una garganta, una especie de gran cañón en miniatura. Fijé una marca amarilla en la entrada. Así Josh sabría dónde estábamos. Si el informe era correcto, la entrada a la cueva estaba muy cerca. Estábamos a 45 metros cuando la vimos. ¡Gracias! 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 La cueva era un laberinto. Sería fácil perderse en los túneles repartidos entre varios niveles. Continué hasta que me encontré en una caverna. Tenía que haber otra salida. Podría ser esta la base de la chimenea. Ya era hora de que aparecieras. ¿Dónde está Hugo? ¿No está contigo? No, nos separamos dentro de la cueva. Le queda poco oxígeno. Seguro, yo no tengo. Infórmame, tendré que bajar. ¡Volverte! ¡Volverte! ¡Suscríbete! 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 Me has dado un susto de muerte. Me alegro. Y tú a nosotros. Llevabas tanto tiempo que creímos que habías muerto. No esperaba verte a ti. Víctor se quedó sin oxígeno hace media hora. ¿Ha encontrado algo? Bienvenido a la cueva de Villasantos. Vaya. Alguien ha estado antes que nosotros. Maldición. Pero encontré algunas monedas. Tiene que haberlas. Ya he mirado. No te pongas nervioso. Te daré las mías. Vámonos de aquí. Empiezo a tener frío. ¿Por dónde quieres salir? Por allí. ¿Por dónde? Por allí. Bien. La cueva había sido saqueada antes del terremoto. Al menos nuestros cálculos eran correctos. Ahora podríamos encontrar el galeón. Estábamos en el interior de la Recife con una pequeña salida al exterior. La única forma de salir era bajando por la larga columna de agua. Me quedaba poco oxígeno. No. 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 ¿Por qué? No. 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 la salida de la cueva enseguida. La estrechez de la entrada nos impedía compartir la bombona. Tendría que atravesarla solo, de una sola bocanada de aire. La estrechez de la entrada nos impedía. Con Dios, también en reserva y a esta profundidad, supe que tenía que arriesgarme. ¿Te encuentras bien? ¡Estás loco! ¡Así morimos! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! La cueva ha sido un fracaso, pero al menos sabemos dónde puede estar el Santa Victoria. A cinco kilómetros de la cueva. Que puede quedar al este o al oeste, lo que son diez kilómetros de búsqueda. Si solo supiéramos en qué dirección está, son muchos kilómetros. ¿Esto es una moneda de ocho? Sí. No tiene mejor aspecto que cuando la encontraste. Cierto. Una moneda de ocho se hacía con una barrita de plata. Lo que hacían era coger una barrita de plata, luego la cortaban en rodajas, y la colocaban entre un molde masculino y uno femenino. Después con un gran martillo lo golpeaban. Y para asegurarse de que tenía el peso exacto, quitaban un poco de los bordes. Así. Aquí tienes. Una moneda de ocho. ¿Ves? ¡Caray! ¡Es precioso! Pero solo hay tres. Como lo encontrasteis vosotros, os los vais a quedar. Así es. No me importa. Cuando encuentre las mías, serán de oro. Sabía. Quédatela. Hola. No. Tengo información sobre el naufragio del gallo. Escucha, chico. ¿Por qué no vas al colegio? Estoy de vacaciones. Eres un niño rico que nos ha enviado para atormentarnos. ¿A tu padre no le importa que estés de un lado para otro? No lo sabe. Escucha, Darby. Nos caes bien. Eres un auténtico chico americano. ¿Pero quieres dejar de subirte a nuestro barco? Ahora, largo. Pensé que os interesaría saber... ...de dónde ha sacado esto. Pero... ¿Bueno? ¡Cógedle! ¡Darby! ¡Vuelve! 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 Aquí, chaval. Aquí. Vamos, Darby. Enséñanos la moneda. Es un auténtico real. ¿Dónde estaba? Tengo que devolverla. Por favor, Darby. Ven a Mel. Él me la prestó. ¿Y de qué nos sirve eso? Él la encontró. ¿Dónde? ¿Seguro que queréis saberlo? Acabaré matántole. Estábamos en el monte. Me dijo que lo encontró en un arroyo junto al mar. En un banco de arena. ¿Pero qué arroyo? No lo sé. Pero el arroyo empieza en New Pau. ¿Y cómo vamos a ir allí? El Blue Daniu pasa por allí. El Blue Daniu pasa justo por allí. El autobús va lleno. ¿Qué? ¿Queréis subir? Vamos. Hay docenas de ríos y se cruzan entre sí como serpientes. Y la única forma de saber si vas bien es seguir hasta el mar. No parece tan difícil. Pero no olvides que no hay carreteras en la jungla. Y no se puede ir en canoa, lo que quiere decir que tendremos que andar o flotar en el agua. ¿Hay serpientes? ¿Serpientes? En Jamaica no hay serpientes. Pero si ves una, grita. Y pediré ayuda. La moneda de oro de Darby debió de ser arrastrada a tierra adentro desde el naufragio. El descubrimiento de la bahía acortaría el tiempo de búsqueda a la mitad. ¡No me perdáis de vista! ¡Vamos! ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué bien, chicos! ¡Esto es divertido! ¡Cuidado! ¡He visto las serpientes! ¡Dios mío! ¡No me asustéis, por favor! ¡No! ¡Ah! 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 Después de superarlo rápido, llegamos hasta la bahía donde había naufragado el galeón. Asper dijo que el Blue Danube no llegaba hasta allí, así que fue a buscar un medio de transporte para la vuelta, dejándonos solos para inspeccionar la bahía. Los restos del naufragio no pueden estar a más de kilómetro y medio. ¿Sabes? Si tuviéramos la Zodiac, podríamos trabajar directamente desde estas playas. Sí. Sería mejor. Nos queda poco tiempo en el Oquif. Sería más barato. Podemos usar la vendimia y vivir en la playa. Es una buena idea. Si tuviera una avioneta, podría inspeccionar la bahía rápidamente. ¿Cuánto pesa el magnetómetro? No sé, unos... Oye, Hugo. ¿Cuánto puede pesar? Es bastante ligero. Creo que podría funcionar. Estoy a favor de alquilar el avión. La única pista de aterrizaje posible era una ladera junto al mar. Pero solo medía 300 metros. Ajustar los flaps. Soltar la presión. Bajar el morro. Y después... un pequeño toque. ¡Ajá! 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 ¿Qué hacías? ¿Intentar aterrizar? ¿Seguro? ¡Ajá! Por poco no lo consigues. No cabe duda de que sabes pilotar bien. Sí. Bueno. Vamos a subir los equipos. ¿De acuerdo? Trae el magnetómetro. De una forma muy sutil inspeccioné el tren de aterrizaje. Parecía estar bien. Por muy difícil que resultara aterrizar en esa pista, aquella ruina llamada Foley era una base perfecta. ¿Listo? ¡Sí! Como se suele decir, fue pan comido. ¿Y si damos a una de las vacas a la aterrizada? ¿Tienes algo contra la leche? Mediante una búsqueda por aire acortaríamos el tiempo a la mitad. Incluso desde esta altura el magnetómetro de Yosua era capaz de detectar metal a 40 metros bajo el agua. Se trata de algo sólido, sin duda. Media vuelta y espera mi aviso. A sus órdenes. Atención. Se mueve. Ahora. Solo teníamos que dejar caer una huella y llamar por radio. Y en poco tiempo Víctor llegaba a la posición con la Zodiac. Allí tienes la primera marca. Buena suerte. Ahora solo hay que encontrar el loro. Hasta pronto. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Precioso. 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 Volvamos a casa. Precioso. 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 Creo que lo hemos encontrado. Es fantástico. Sí, lo encontraron. Hasta tenemos una campana para demostrarlo. ¿Y el oro? Eso para mañana. Qué bien. Sí. Mañana bajaremos por el oro. Aseguraos de fijar bien la boya. Nos llevaría semanas volver a encontrarlo. No, no, no. Coordenadas Oeste 45. Coordenadas Oeste 45. Norte 1-87. Olvídate de los zapatos. ¡Vamos! ¡Espera! ¡La estaca! ¡La estaca, Xavi! ¡Se ha soltado! ¡Giradla! ¡Giradla! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Giradla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Se nos va! ¡Se va! ¡Fuerza! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, les han embargado los bienes. Así que somos culpables hasta probar lo contrario. Señor Grant, violaron el contrato de alquiler. ¿Qué nos recomienda? Ir a juicio para que les levanten el embargo. Vaya suerte la nuestra. Hasta ese día todo el equipo queda embargado. Intentaré llevarlo a juicio lo antes posible. No podemos hacer nada hasta que traigan el avión a la ciudad. Genial. Mientras tanto pueden buscarse un empleo. ¿Sin permisos de trabajo? Gracias, de todos modos. Espere. Sí. ¿Es buzo? De profundidad. Le llamaré. Gracias. Esa misma tarde nos dieron otro golpe bajo. La tormenta se había llevado a la huella. Perdimos la posición del galeo. Volé hacia la veía de Montego para reunir fondos. Todo parecía perdido. Y entonces recibimos una llamada. Parecía una locura. Querían que recuperáramos tres ataúdes. Para cobrar un seguro había que demostrar la muerte del asegurado. Sin cadáver la ley exigía que pasaran siete años. El cliente en cuestión tenía prisa. Escuche, después de recuperar los ataúdes, mi cliente solo puede cubrir los gastos del salvamento. ¿Le interesa? Si las condiciones para la inmersión son buenas, sí. Pero díganme, ¿por qué no se lo han ofrecido a una empresa profesional de salvamento? Porque nuestras condiciones no le interesarían a un profesional. ¿No tenemos que entregar los ataúdes a la compañía de seguros? Sí. Primero tenemos que encontrar los cadáveres. A continuación declararlos legalmente muertos. Después mi cliente podrá cobrar su herencia. Entiendo. ¿Dónde está el barco? Está en Puerto Antonio, cerca del arrecife donde estuvieron buceando. La bodega principal contiene desde esculturas de Bolivia hasta pañales de bebé. La segunda bodega contiene un cargamento variado, principalmente coches, camiones y maquinaria. Los ataúdes deben estar por aquí. Es posible que estén flotando bajo uno de los vagones. La pregunta es, ¿queremos rescatarlos? Pregunta. ¿Cuánto piensan pagar todos los gastos más mil dólares a la entrega por cada ataúd? Pues, ¿a qué estamos esperando? Desde el aire me di cuenta de que nuestro abogado tenía razón. El mastaba se encontraba justo al lado del arrecife donde habíamos estado buscando. Marcado claramente por una mancha de petróleo. Alquilamos un barco y un compresor. Resultaba agradable tener los gastos pagados. Sin embargo, la inmersión del mastaba sería totalmente diferente a las inmersiones de poca profundidad que habíamos hecho junto al arrecife. Se encontraba a 60 metros de profundidad. No habría margen de arrecife. ¡Allí está! Bien, Vic, Joshua y yo vamos a hacer este trabajo. Me llevaré a Xavi en la primera inspección. Darby puede bajar con Vic en la siguiente. Muy bien. A unos 50 metros de profundidad percibíamos el frío y gris perfil del puente de Mando. Dependíamos de la poca seguridad que podía ofrecernos un cabo que bajamos desde el barco. Después de pasar por encima de la segunda bodega, fijé mi regulador y continué hasta pasar el camarote del capitán. Los ojos vacíos del puente nos miraban tristemente mientras nosotros nos deslizábamos hacia un abismo oscuro. Le pedí a Xavi que me acompañara dentro del barco, pero no quiso. Después de pasar por encima de la cubierta, nos encontramos el barco. El mástil principal que se extendía hacia arriba y se perdía en la oscura agua azul. Nos dejamos caer por el lateral de este monstruo de 100 metros de largo, que ya estaba cubierto completamente por una capa densa de cirrópodos. Un rápido vistazo al calibrador de profundidad me reveló que estábamos a 60 metros. Mientras ascendíamos nos sentimos empequeñecidos junto a la enorme popa. Pasamos la sala de comunicaciones. Durante dos años, este cuarto vacío había sido testigo del último y fatal mensaje, la orden de abandonar el barco. Le señalé a Xavi la piscina recubierta de detritus y los enormes focos, que aún se mantenían de pie. Pero Xavi seguía mirando por encima de su hombro, fascinada y a la vez preocupada por la proximidad de una barracuda. Expulsé el aire de mis pulmones y le dejé caer sin esfuerzo, parándome en la entrada norte de la capilla del barco. Después de recorrer la quilla, iniciamos el largo viaje de vuelta. El barco parecía interminable. Pasamos el salón principal, del cual salían cientos de lámparas. El deplorable estado en el que había quedado hacía imposible creer que en otro tiempo se hubieran escuchado las voces alegres de los pasajeros salir de esos oscuros y vacíos agujeros. Al fin llegamos al puente de mando. Nos habíamos quedado sin oxígeno y subimos por la cuerda de seguridad. Está apuntando hacia arriba. No creo que resulte difícil. Tengo que reconocerlo. Pasé miedo allí abajo. Es normal. Ha sido una inmersión difícil. Pero necesitamos el dinero. Mañana bajaremos por los ataúdes. Dios mío, espero que sean de oro. ¡Somos ricos! Todavía no. Mientras tengan los derechos de salvamento, es su oro. Ellos no me preocupan. Son muy pocas las monedas. Nos va a llevar más tiempo encontrar el cofre. Nadie va a interponerse entre este oro y yo. Claro, claro. El otro rescate es a mucha profundidad y ocurren accidentes todos los días. Ninguno de ellos saldrá de allí vivo. Oye, alarga un poco la línea de guía. Te veo junto a la puerta de seguridad. Vamos allá. Encontré una entrada de seguridad a vapor, justo sobre la bodega número 2. La abrimos. A la mañana siguiente iniciamos la búsqueda de los tres ataúdes. Si estaban flotando, y a esta profundidad era casi seguro que estuvieran haciendo exactamente eso, serían muy fáciles de encontrar. Sin embargo, si se habían hundido, sabía que nos esperaba una búsqueda muy larga. Vic y Josh no estaban de acuerdo conmigo, pero me negué a utilizar dinamita, y por una buena razón. El impacto habría revuelto todo el cargamento, y perderíamos cualquier posibilidad de encontrar los ataúdes. De todos modos, no tenía intención de atraer tiburones a estas aguas. Al bajar por el casco, sufrimos un cambio fuertísimo de temperatura, y sentí un terrible escalofrío por todo el cuerpo. Fuera, todo parecía silencioso, fantasmal, pero dentro... El mostaba se había quedado empinado antes de hundirse definitivamente en el mar. Yo esperaba encontrarme mercancía destrozada, restos flotando en la bodega, pero sacar los ataúdes iba a resultar más difícil. Fuera, esto es algo así. ¡Ahora! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oye, Vic, tírate al agua. Será más fácil sacarte del agua. Adelante. Si todo sale bien, encontraremos juntos el tesoro. ¡Suscríbete al canal! Nos dirigimos a Puerto Antonio ahora mismo. No le queda mucho tiempo a esa gente. ¿Por qué no mandamos el remolque de salvamento a San Salón? Usted lo conoce, comandante. Claro, pero no lo veo. ¿Y Flechas Dot? Ahí está, justo enfrente. Muy bien, dígales que no se inquieten. Voy a seguirles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Darby. ¿Sí? Dame el resto. No llega. No, lo necesito todo. Bien. Tengo que doblar la cuerda para sujetar el camión. ¿De acuerdo? Date prisa. No, no. No, it's not. No, no, no. Suelta Marras, nos vamos. Sí, capitán. ¿Estás cansado? Sí. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Cómo lo has visto? ¿Estás bien? 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 Hay que enganchar el camión. Solo tengo que bajar uno de los cables, engancharlo y quedará sujeto. ¿Qué has hecho lo más difícil? No habrá problemas. Me llevaré a Darby. Él puede ayudarme. ¿Será mejor que vaya yo? No. ¿Está bien? No, Vic. No, Vic. Hace tiempo que no bajo. Quiero hacerlo. De acuerdo. Gracias por ver el video. Dame esa cuerda. Cuando estés listo, tira cuatro veces, ¿de acuerdo? Después de eso, un tirón para bajar, dos para subir y tres para parar. Repítelo. Uno, bajar. Dos, subir. Tres, parar. Bien. Suerte. ¡Sube! 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 ¡Baja! Parece que se ha partido. ¡Se ha soltado el cable! ¡El cable! ¡Hugo! ¡Se ha soltado el gancho! ¡Jugger! 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 ¡No! ¡George! 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 ¡Vamos! ¡George! Está vivo. Lo está. Hay que sacarle de aquí. ¡George! ¡George! Estoy segments SWANivel. ¡George! 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 ¡Gracias! Es que he descomprimido. Tienes razón. Colocadle a favor de la corriente. Le será más llevadero a Josh. ¿Preparado, Asper? ¡Lo estoy! Gracias, amigo. Nos vemos en el muelle. ¿Estás bien, Josh? Bien. ¿Sabia? Sí. Baja con nosotros. Voy a bajar. Vamos. Tienes que seguirles. Están pasando por encima de la recife. Vamos, Abby. Es un cinturón con plomos. Que no se te caiga. Se le caerá. Lo sé. Se le caerá. Es un cinturón con plomos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!